La Cata del Cielo 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 La respiración totalmente abdominal Como cuando vemos a un bebé Que está durmiendo Y que dilate y que contrae su vientre Luego vamos a subir al pecho Y vamos a sentir como en esta parte de nuestra En la mitad del esternón Existe un punto Que nos permite encontrar el equilibrio Con esta posición Las dejo para iniciar la segunda parte Y trabajar concretamente la Cata del Cielo Quédese con nosotros No se vayan Y que nos permite encontrar el equilibrio Dejar la Cata del Cielo